Seguimos en Para Contarte Mejor y ahora sí, estoy con una persona que es casi famosa como yo porque él tiene un suplemento en el diario Noticias, ahora tiene un programa de radio. Estamos con Buana, que se llama Sergio, pero todo el mundo lo conoce como Buana. Bienvenido. Gracias. Gracias por haber venido. La verdad es que tenemos un amigo en común que es un gran pescador, sobre todo en los últimos tiempos. Bueno, lo de gran pescador es más o menos. Te digo que cuando charlamos con él hace unos minutos me había adelantado que sos hermosa, pero se quedó corto. Ah, gracias. Él usó la palabra hermosa o usó una palabra un poquito más fuerte? Dijo hermosa? Ah, lo conozco. Juro por Dios que no habíamos dicho nada de esto antes, ¿no es cierto? No, 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 por supuesto que no. Gracias por venir, Sergio. Vamos a hablar un poco de lo que es la pesca en esta época porque en realidad ahora empiezan los días lindos y toda la gente se desespera por ir a pescar. Por ahí los más fanáticos van durante todo el año, que hay muchos fanáticos aquí en la zona. Pero ahora todo el mundo se lanza a la pesca y quiere arrancar pesca desde la costa, pesca embarcada. ¿Qué encontramos hoy en el mar y en el río acá? Este año, 2013, ha sido realmente un año atípico. Normalmente la pesca disminuye muchísimo en calidad y en cantidad a partir de los primeros fríos. Claro. Abril, a fines de abril. Yo he sabido llevar gente también a pescar con buenos resultados los primeros días de mayo. Pero eso es excepcional. Cuando comienza a apretar un poco el frío, hay ciertas especies, como por ejemplo la corvina, que se alejan de esta zona porque buscan aguas más templadas, más cálidas. Entonces la dejamos de pescar, no la encontramos aquí. Pero este año ha sido atípico, como te decía, y muchas especies se han mantenido durante todo el invierno, posibilitando de que el pescador deportivo se dé a sus anchas, digamos, pescando prácticamente todo el invierno. Ah, mirá. Así que creo, perdón, creo que vamos a tener un año realmente muy bueno para la pesca deportiva. Qué bueno esto. ¿Qué le gusta pescar más al tipo de acá, de viernes patagones, de la zona? La persona de aquí es una persona muy particular, teniendo en cuenta que tiene el mar al lado. Claro. ¿No es cierto? Y tiene la posibilidad de ir todos los días. Y no piensa lo mismo, digamos, de aquel que tiene que venir desde Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires y demás, hacer mil kilómetros para venir a pescar. Pero yo creo que la cosa pasa por el, para la gente de acá, la corvina y el tiburón... Es lo que más le atrae. Es lo que más le atrae. Son las pescas donde se requiere una mayor cantidad de esfuerzo, donde... Como que pelea más. Como que pelea mucho más. Vos sacás un tiburón y a lo mejor estás 45 minutos peleándolo con una caña de pescar. ¿Dónde se pesca tiburones acá? Aquí hay en todos lados tiburones. Hay gente que me dice, por ahí no comentes eso porque el tema de los bañitas... No, no. El tiburón que nosotros tenemos aquí, que es el bacote, el escalandrún, el cazón... A ver si me estoy olvidando de alguno. Pero en general son tiburones que no son agresivos porque se manejan en profundidades y entonces... No están en la costa. No están en la costa. Por eso que a veces se dice el tiburón blanco o el tigre, eso que están en Centroamérica, son agresivos porque son peces, digamos, son escualos que comen arriba en la superficie. Entonces cualquier movimiento de agua, como puede producir un bañista, le atrae y es para él comida. No, claro. Mirá si estamos acá bañándonos y veo una aleta de tiburón, yo me hago pis encima. No, no, pero aquí, por eso, ese tipo de cosas, quédate tranquila porque aquí... Lo vemos en las películas o en Centroamérica. Tal cual. Ajá. Y hay lugares que lo vemos también, ¿eh? Claro. Nosotros lo hemos estado haciendo, el fin de semana pasado fui con un agente de Santa Fe a pescar en la zona de Tres Bonetes y bueno, hay momentos que vos lo ves a los tiburones, como aparece la aleta, como lo ves en la película, ¿no? Ay, ¿en serio? Vienen de todos lados a pescar acá, ¿no? Sí, por suerte yo siempre digo que la gran mayoría de la gente que llego a pescar en mi barco son gente que viene de afuera, ¿no? Está buenísimo. Sí. ¿Qué especies tenemos? Y se van encantados, además, ¿eh? Y se van encantados. Lo que pasa es que la gente que llega acá y no conoce queda fascinada con el lugar. Sí, seguro. Nosotros por ahí no nos damos cuenta porque somos de acá o porque vivimos hace mucho tiempo, pero en realidad tenemos un lugar maravilloso, en este caso para la pesca, pero la gente queda fascinada. Ahora, las especies que tenemos acá en la desembocadura y en el mar, ¿son las mismas que tenemos en San Blas? Sí, son las mismas. En realidad es el mismo mar que baña las costas, ¿no es cierto? Pero habría que separar dos cuestiones que creo que son importantes, ¿no? La pesca de costa. Sí. Que tiene una gran cantidad de aficionados. De aquí y de otros lugares. Y después está la pesca embarcada. Hay quienes les gusta mucho la pesca, pero que por diferentes razones no se animan a entrar a embarcar. Cosa que me gustaría que vos hicieras en algún momento. Sí, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer, sí. Nunca, nunca, nunca. Es una promesa que acaba de hacer. Sí, 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 me va a llevar Darío seguramente. Y Facundo, aparte que está con muchas ganas, mi marido, de ir a pescar. Cuando lo veas, otra que el tiburón blanco. Es así, enorme, mido de 2,5 metros, pero lo vamos a llevar. Sí. Y ha entrado ya a pescar embarcados. Sí, sí, él sí, él sí. Bueno, la gente que por ahí no se anima a entrar a embarcados son realmente aficionados a la pesca de costa. Claro. Porque tiene también su encanto pescar de costa, el asadito, la comida, estar sentado en una reposera. La otra pesca, la pesca que nosotros hacemos embarcado, es más pesca. Claro, es específico, vas a pescar. Vas a pescar, no tenés el entorno que por ahí disfrutás de costa. Y después a algunos les hace mal el mar. Claro, se marean, se descomponen. Y vos sabés que eso se llama, en términos marinos, se llama mal de mares cuando uno se descompone. Y normalmente en el 95% de los casos se produce por miedo. Ah, ¿en serio? No es una cuestión física, sino que es... Tiene un miedo. El miedo, no quiero decir otro término, pero es eso. Se les frunce. Exactamente. Y bueno, pero digo, es un lugar sumamente apto, yo siempre lo comento. Seguro aparte. Absolutamente. Claro. Y tomando los recaudos, digamos, cuando se entra embarcado, los recaudos que hay que tener para entrar seguro, por supuesto, el viaje como debe ser, realmente se convierte en un viaje de placer y se disfruta. Sí, esa es la idea. Esa es la idea, disfrutarlo. No vas a sufrir. Además, vos me imagino que si el día no están las condiciones climáticas dadas, no entramos. Absolutamente. Incluso muchas veces hago que no vengan gente de afuera porque... Claro, ¿se vienen específicamente a esto? Se vienen específicamente a pescar o exclusivamente a pescar y después se encuentran aquí con mal tiempo. Entonces nosotros trabajamos también mucho con el tema de los pronósticos. De agencias que son serias y que normalmente no le erran y entonces ante la posibilidad, como vamos a tener este fin de semana, que vamos a tener mal tiempo ya a partir de mañana a la tarde y vamos a tener mucho viento sur con oleaje muy alto. Ya avisás que no vengan. Entonces avisamos de postergar y eso por ahí bajó la pena de que a lo mejor esa gente no puede reprogramar el viaje y termina no viniendo. Claro. Pero bueno, es preferible eso y no que haga un viaje y después sacarlo y que la pase mal. Por supuesto. Decimos, los que estamos acostumbrados al mar disfrutamos con eso y si el mar está un poquito enojado disfrutamos un poco más. A mí no me vas a llorar con el mar enojado. Pero la gente no. Por supuesto. ¿Cuánto dura? Se trata de que la pase bien. Sergio, ¿cuánto dura la pesca matada? No, nunca utilizo... No sabes. Soy medio porfiado en ese aspecto y busco los lugares hasta que no hagan una buena pesca. Claro. Puede durar dos horas, tres horas y está más. Sí, normalmente en tres o cuatro horas, digamos, es lo que se necesita para hacer realmente una buena pesca. Claro. La pesca, lo que vos pescaste, ¿lo podés llevar? A veces con Darío me hace falta un poco más porque es medio duro por ahí. Pero me tenés que comentar, ¿cómo es eso de que ha pescado por fin una corvina rubia? Sí, no, por fin, porque mirá si me están mirando... No, vos dijiste por fin. A ver, que lo diga la gente, vos dijiste... Pero vos sabés que yo digo las cosas, no las pienso y después no las vuelvo a repetir. No puedo volver, pero sí, está teniendo buena pesca. Ah, mirá vos. Sí, me parece que... Está aprendiendo, entonces. Sí, sí. Está aprendiendo. Capaz que aprendió de vos, yo a vos no te conozco. No, ya son ellos. No, no, ya son ellos. No, él viene con una vasta experiencia en este tema. No, lo estamos embarrando mucho. Así que yo no le enseñé, juro por Dios que no le enseñé nada. Pero sí, está pescando y comiendo bien. Ah, mirá qué buena noticia me da. Por fin. Sergio, te voy a ir a visitar el programa, ¿querés? Sí, me encantaría. Porque yo quiero saber qué pasa también con las mujeres. ¿Hay mujeres que les gusta pescar? También la mujer siempre ha sido y será seguramente una gran protagonista de todo lo que tiene que ver con la aventura. Vos sabés, yo siempre comento, tanto en la casa, en la pesca, en la náutica, es como que la mujer, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Es como que la mujer va a participar, pero de perdedora. El hombre, es una estúpida creencia, pero el hombre va con la presión de, es el hombre, ¿entendés? Entonces, ante la aventura, ante el miedo y todas esas cosas va a saber comportarse mejor. Pero resulta que en el 90% de los casos se termina descomponiendo el hombre, la pesca embarcada, y no la mujer. Y yo creo, en algún momento lo hemos conversado con alguien que sabe más de esto, que es un profesional en la psicología, pero yo creo que se debe fundamentalmente a eso, ¿no? La mujer va sin presiones. Claro, va relajada, va a disfrutar. Es como que va, tipo, tal. Si se descompone, normal. Si se descompone, va a ser normal. En cambio, el hombre no. Claro. Viste, el hombre va con eso, no, yo no me voy a descomponer. Y he visto a señores muy descompuestos, con las mujeres pescando por ellas y por él. No, pero en general pasa, puede pasar. Así que realmente sería un gusto tenerte en nuestro programa de radio. Dale. Yo si no viajo, este fin de semana que creo que viajo, te voy a ir a acompañar. Oh, y sería bárbaro. La verdad, ahí podríamos hablar justamente de este tema, ¿no? El protagonismo de la mujer. Y que le gusta pescar más a la mujer que al hombre. Vamos a hablar de todas esas cosas, ¿vale? Sí, sí, sí. Dale, dale. Un placer tenerte acá. Te vamos a seguir invitando porque nosotros tenemos muchos fanáticos de la pesca y nunca les pongo un segmento a la pesca. Darío hace un rato largo que me viene diciendo, tenés que llevar agua, tenés que llevar agua. Bueno, hoy era un día perfecto para invitarte porque ya empiezan los calores y la gente se quiere ir al mar. ¿Nos vamos a un corte? No. Gracias, ¿eh? Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más para contarte mejor.